Presidente Maduro, con el Congreso de la Salud avanzaremos hacia un mejor sistema de atención sanitaria el sábado. El mandatario aprobó más de 293 millones de euros para la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo para los pacientes que son tratados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y VSS-OUN. Con la convocatoria al Congreso Nacional de la Salud que se llevará a cabo entre el 25 y 26 de agosto, así como las nuevas inversiones para la adquisición de medicinas. Insumos para los centros de salud permitirá fortalecer un sistema integrado único de salud para la protección del pueblo, indicó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Con el Congreso Nacional Revolucionario de la Salud y las inversiones para la adquisición de medicinas e insumos para los centros de salud, avanzaremos en la construcción del sistema integrado único de salud que brinde al pueblo el mejor sistema de atención sanitaria del mundo, expresó este domingo a través de Twitter. El sábado, el mandatario aprobó más de 293 millones de euros para la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo para los pacientes que son tratados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y VSS, así como inversiones en bolívares para la recuperación de centros de salud. El espejo, José Vicente Rangel, que hay de la polarización, 2018 5 y 59 de la madrugada 98 visitas.